Hoy es lo mismo Cada uno está en su casa, en su parroquia Yo la mía O no Mirá al de al lado No es la misma Yo tengo tres Señores mayores Entonces usted ahí dirá Está muy alto el volumen ¿No? Estaba muy alto el volumen Estaba muy alto el volumen Depende de los temas De donde tengo que mirar Lo conocemos Y yo, pero lo conocen a mí Así que esta es una misa de domingo ¿Cuánto hay 1200 millones de habitantes Cristianos o católicos en el mundo? El 3% de la misa El 3% de 1200 4.000 420.000 millones 420.000 millones Escucharon este evangelio Y les resonó Como nos resonan a nosotros Luis nos dijo Que uno de los lugares Donde la palabra Está centralizada En la proclamación Es en La virtud La liturgia Quiere decir Que en un contexto Celebrativo En la alegría del anuncio En la alegría de la escucha En la fraternidad del hermano La celebrativa Te saca del tiempo Estás de fiesta Porque te ponen otro tiempo Te ponen más allá Y te proyectan Los celebrativos Porque la dimensión litúrgica Es donde sirve Con mayor sentido La virtud De la Esperanza Hermana Puedo mirar A cada uno Porque los conozco Estamos en la parroquia Y en la parroquia Les pregunto Y me contestan a veces Y es mal Lo que sabe Estamos celebrando Nosotros este domingo Junto con Mordones de cristianos del mundo Nuestra fe Y este es el gran acontecimiento La palabra que hizo Nos puso en una situación Particular Para hacer hablar Nos dijo Ali Fuiste designada Junto con 72 personas Más 12 Que ya estaban 84 Para ir Anunciar el reino de Dios Marta ¿Cómo te fue cuando volviste? Marta Sánchez Fuiste contenta ¿Cómo volviste? Más contenta Más contenta ¿Qué pasaba con los demonios? Sejulta ¿Sí? Bueno, me tengo los cuantos Así que tenés que seguir trabajando Es decir Dice la palabra Que Designó una persona Cuando vos Tenés que decir Asignarle O designarle a alguien algo Antes la pensaste La persona La elegiste La seleccionaste La quisiste Y entonces Le confiaste Si no No la elegiste ¿Qué te confiaron Irma? ¿A vos que te eligieron? A recibir Para poder dar ¿Y vos te fuiste? Porque estamos de vuelta Ahora del Evangelio Estamos de vuelta ¿Estamos volviendo? Y vos sos Estamos sos En Chile ¿Qué van a contar Cuando vuelvan del CENAC Hermana Angelita? La dimensión del encuentro La tienda Pero es toda una palabra Profesional La palabra Que Ete Se hizo carne En tu vida Pues te lo pregunto Porque lo sé Con Pipo El esposo de ti La palabra de Dios Nos fue anunciada Hoy a nosotros Y a cada uno Nos va resonando De un modo diferente Seguramente Pero a todos Nos dice lo mismo Vaya Yo no servido No es fácil No es chiste Es complicado Marisabel ¿Fue difícil? Sí Sí, ¿no? Me lo dijiste Y no lo digas ¿Cómo hiciste? Venciste Con la fuerza de Dios El Señor nos llamó Nos eligió Nos buscó Nos encontró Nos escondimos Nos volvió a encontrar Nos escapamos Nos volvió a buscar Nos atrapó Y nos asignó Y nos asignó Una misión Y una tarea Y nos envió Y dijo Vaya Y no lleve nada ¿Cómo fuiste Viviana? Con la laptop Con la notebook Con Con el corazón abierto ¿Y cómo te fue? Y me fue bastante bien Me fue bastante bien El Señor nos llama Nos envía Y nos confía entonces Que nosotros Esta palabra La sembremos En el corazón De muchas personas Que Dios Que ya que nos invitó A estar juntos Este domingo Hice el verso de Eucaristía Sobre su presencia Verdadera y real Nuestra acción de gracia Por el sacrificio Que hace Por toda la humanidad Para rescatarnos Del pecado Este Señor Que está acá Presente en la palabra Que está Uno En esta comunidad Que reza Que está en la Eucaristía Que nos alimenta Que nos fortalece Este Señor Que es el Señor Jesús Quiere que nosotros Nosotros cristianos Creyentes Que acogemos El mensaje de Dios La palabra Lo anunciamos con fuerza ¿Están dispuestos A anunciar con fuerza El mensaje de Dios? Sí Y ahora Es una pregunta Que es más difícil Hasta dónde Vamos a estar dispuestos A anunciar En el mensaje de Dios Cada uno Lo dice En su corazón Se lo dice Al Señor Monseñor Pídanos a todos Que confirmemos la fe El mensaje de Dios